Ok, considera la siguiente figura adjunta, ¿cuál es el criterio de la función? Tenemos que sacar los puntos, acá hay un punto sobre el eje Y, que es 0,2, porque está en el eje Y y acá hay un punto en el aire, que es 3 en X y 4 en Y, entonces sería 3,4 entonces con esos dos puntos vamos a hacer modo de 5,1, modo de 5,1 sería 0,1,2,3,1 y 4 con eso vamos a obtener 2 tercios en X y 2 en Y, 2 tercios en X y 2 en Y, por lo tanto la opción C sería entonces la opción correcta ¿Cuál es el criterio de la función? ¿Cuál es el criterio de la función? Gracias. Gracias. Gracias.